Ando aquí dando la vuelta, muy cerca de la colonia Rigo, la colonia Remes, aquí en el puerto de Veracruz, que será a dos cuadras de la clínica, número 61 del seguro social, y muy cerca también, quizás cuatro cuadras, hacia lo que conocemos como Plaza Cristal. Y bueno, les presento este video porque aquí, en esta colonia hay una casa sin igual, yo le llamo la Villita de Navidad Real, esta es una casita que la transformaron en una villa, miren, ahorita me voy a bajar para poder detallarles todo lo que hicieron estas personas para tener un espíritu navideño fuera de serie, espero les guste. Hola que tal, buenas noches, estamos caminando hacia la Villita de Navidad, aquí en el puerto de Veracruz, y es una casa que realmente tiene un espíritu navideño sorprendente, nada más observen, oigan la música, y miren eso, vamos a ver si nos dan chance de entrevistar a alguien o de, pero es tan sorprendente como lo arreglaron, miren que bonito, estoy aquí en algún lugar de la colonia Remes. La Villita de Navidad Real, 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 en vivo, si señor. Es una casa común y corriente como todas, pero tiene un espíritu navideño sorprendente, hasta música. Bueno, no tuvimos suerte, no salió nadie al tocar, no sé si eso por el escándalo de la música, pero no salió nadie para recibirnos, yo quería como que ya se les junté a unos, hasta mejor poquito. si ustedes se fijan aquí vamos saliendo de la colonia Remes vamos saliendo hacia lo que viene siendo la calle Díaz Mirón precisamente a donde está la clínica 61 hacia que lado está la plaza cristal y hacia este lado está la clínica 61 aquí pueden encontrar ustedes la villita real de navidad saludos si tu eres del puerto de Veracruz o si estás de visita aquí en el puerto y te quieres dar una vuelta aquí por la colonia Remes te recomiendo visitar la villita real de navidad la verdad es un agasajo ver que todavía hay gente con ese espíritu navideño tan jovial tan de ensueño casi no se da esto yo arreglo mi casa pero digamos que no soy fan así como parar de pletar mi casa de foquitos aparte que es una inversión bastante 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 pues fuerte no entonces la verdad esto es admirable y bueno se le reconoce a través de este video saludos a todos saludos entonces la verdad